Lleno de miedo y preocupaciones, ese adulto mayor en el barrio San Pedro observa cómo lentamente el terreno de su vivienda literalmente se desbarranca y termina en el caño que corre por el sector. Y este caso no es solo en su vivienda, sino también en las viviendas vecinas en donde ya su estructura se ha visto afectada. Se ha lluvido, se ha desbarrancado todo eso, se ha desbarrancado, había un palo de mamón y se cayó el palo de mamón y se llevó el barranco de ese lado. De lo que era su vivienda queda muy poco, solo una pequeña sala y su oscura habitación. El resto de la vivienda y su patio ya no existen. Ocho de frente por diecisiete de fondo. ¿Y ahora? Ahora nos quedó un hueco, se está desbarrancando, se está desbarrancando la casa. No tengo por dónde irme, porque no sé dónde. Le dije, le voy a los pasos y no está ahí. Estoy buscando la forma para mudarme y no tengo por dónde mudarme. Desde el barrio también hacen un llamado pidiendo ayuda y atención a su caso. Pues va a una alcantarilla de Aguas Negra, pero no tienen conocimiento de que eso está bastante en riesgo, o sea, la altura que tiene eso es demasiado. Y entonces le hacemos la llamada a los lentes competentes para que se vinculen y ayuden al aporte de esto, porque hay un abuelo de treinta años y de la tercera edad. Y es riesgoso que él esté durmiendo en esas condiciones, como entonces la casa se le puede quedar al abismo. Yo necesito ayuda a la gente competente para que me ayuden a salir de esta casa. Necesito ayuda. Esperan que esta atención se brinde en el menor tiempo posible por el riesgo inminente en el que se encuentra este adulto mayor que vive solo y dice no tener familia.